La inclusión es de todos los colores, del verde de la inspiración, blanco como la armonía, azul como la honestidad, o del color de la esperanza como los ojos de David, quien vio en el Fondo de Empleados de Aguas Capital Cúcuta la mejor oportunidad para crecer, trabajar y fortalecer sus conocimientos sin importar su condición. Así es nuestro Fondo de Empleados FOMPAC, incluyente, diverso y comprometido desde hace 7 años a desarrollar programas que han mejorado la calidad de vida de sus asociados. En nuestro Fondo de Empleados se respira confianza, bienestar y solidaridad. Un grupo de trabajo que lleva en su ser el amor por servir.